El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con usted, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia, el transporte, los taxistas, tractomuleros, conductores de buses, automovilistas, de los peatones, de los ciudadanos. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, los titulares de las principales informaciones sobre las noticias que ocurrieron el fin de semana. Aquí comenzamos. Operativos del tránsito en la Carrera 15 con Avenida La Rosita, para controlar que los conductores cumplieran con las normas de portar el chaleco después de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana, con todos los documentos al día, el casco marcado, más de 200 comparendos se hicieron en sólo una hora de operativo, hicieron 20 comparendos y el operativo duró hasta la madrugada prácticamente. Qué cantidad de gente que resultó sancionada. 34 ladrones de celulares, 28 celulares recuperados, le cayeron a más de ocho negocios que vendían celulares robados en el centro y algunas zonas de Bucaramanga. Ratas que mostramos la semana pasada y que roban celulares a cuchillo y con picote botella también fueron capturados. ¡Bochornoso espectáculo! Estas mujeres, amanecidas, borrachas, se enfrentaron entre ellas porque a una de ellas la acusan, a la de pantalón blanco, de haberse robado un bolso junto con otra que iba de pantalón, perdón, de vestido de colores. Se agarraron duro, se dieron durísimo y la de falda larga salió a defender a su amiga y arrastró a la otra. Y la otra no asoltaba tampoco a la que acusaba a la víctima del robo del bolso. Una bochornosa pelea el sábado en la madrugada, el domingo en la madrugada, en la discoteca Chabela, en la Puerta del Sol. El taxista borracho que llegó a la casa de su mujer y la mató a puñaladas mientras dormía porque ella no quería seguir viviendo con él. A favor y en contra de la marcha por el uso de la marihuana que partió desde el parque de los niños al parque de las cigarras, marihuaneros de todo tipo, fumando al piso, defendiendo el uso de la marihuana. ¿Hasta dónde hemos llegado? Marchas disque legales. Mataron a Pocholo entre el barrio Kennedy y el barrio Olas Bajas. Lo mataron desde una motocicleta en esta caseta, en la zona prácticamente boscosa de los dos barrios. El carlista, conductor de una Harley Davidson que con un solo brazo va manejando por diferentes carreteras del mundo. Una moto que tiene un solo manubrio, el manibular izquierdo y él tiene el solo brazo izquierdo. Por lo demás no está limitado, quiere seguir disfrutando la vida. También el mototaxismo es un negocio de aprovechados que tienen, alquilan las motos para hacer mototaxismo. Es una necesidad laboral y de transporte por ineficiencia del transporte público. ¿Qué dice el informe periodístico de Oro Noticias del Canal TRO? El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dice que los concejales liberales se apropian de todos en el consejo. Los concejales dicen que sacan comunicados a nombre de ellos. Los concejales liberales se están aprovechando de los concejales y no son todos los concejales los que piensan como los liberales. Dicen los concejales que no están en la coalición mayoritaria. Y si no aprueban en este tiempo, porque están poniéndole requeñeque y el presidente del consejo de ese señor de camisa roja cita cuando le da la gana y a la hora que le da la gana, el alcalde va a echar por la calle del medio, va a aprobar el plan de desarrollo por decreto. Y va a decir cuáles son los concejales que se oponían, como este, que le dio duro a los vendedores ambulantes y extrañamente apareció elegido disque concejal de Bucaramanga. La pelea de mujeres, la captura de un violador en el baño del Coliseo Chepe Acero de la ciudad de Pamplona, un tipo que acababa de violar una muchacha dentro del baño y por poco lo linchan. Son las informaciones judiciales de una noticias. Y también la falta del hombrado público y el abandono de los parques, lo que pide la seguridad, los operativos contra los infractores de tránsito. Es inseguridad lo que hay en el norte de Bucaramanga porque la policía no hace patrullaje, si se hace patrullaje no requisa. También hay abandono de los parques por parte de la administración municipal anterior y del área metropolitana de Bucaramanga. Falta alumbrado público en algunos sectores. Los contratistas que se ganaron la licitación para hacer y pavimentar la vía Málaga abandonaron la obra. No están realizando ningún trabajo. Esa es la empresa en consorcio español que abandonó esta obra, pero se ganó una licitación para construir el puente sobre el río Magdalena, que unirá a Barranquilla con Cartagena, con el municipio de Ciénaga. Increíble, el gobierno premia a los que se roban la plata de la gente. El operador Alianza Verde que debe entregar los alimentos a los 25 mil niños de los colegios no podrá ser sancionado o engañó al municipio, según Jorge Figueroa Clausen, a pesar de que ya se lo habíamos advertido y de que tuvieran que tener en cuenta los reparos y las sanciones. Sin embargo, no hicieron caso y ahora 9 mil niños de los colegios de Bucaramanga se van a quedar sin refrigerios. En Florida Blanca aumentaron los casos de zika porque la gente no está eliminando los criaderos de zancudos que tienen en sus viviendas y en sus barrios. Las aguas detenidas o las aguas reposadas, las aguas que están en botellas, en las casas, en las azoteas de las casas, en las llantas viejas y en otros recipientes en los hogares, les va a salir caro a los florideños porque se van a enfermar del zika. En Santa Elena de Lopón, las FARC, el ELN y los paramilitares eran los que mataban campesinos sin que nadie pudiera hacer nada, según cuentan los pobladores de esa región. Comenzamos. Operativos contra las personas, los motociclistas que se niegan a ser responsables y no llevan el casco marcado con la placa de la moto. No tienen tampoco el chaleco o las prendas reflectivas que ordena la ley 1383. Otros ni siquiera licencia de tránsito tenían, otros tampoco tenían la tarjeta de propiedad o si tampoco le faltaba el certificado de revisión técnico-mecánica y por eso fueron sancionados. Estos operativos se realizaron en la Avenida La Rosita, el sábado en la noche y el viernes en la noche. Más de 200 motociclistas le fueron inmovilizadas las motos. Frente al éxito de La Rosita, como ustedes pueden apreciar, se hizo el operativo. Muchos no llevaban el chaleco reflectivo o la prenda reflectiva en horas de la noche, tal y como ordena la ley 1383 y el decreto ley 1239. Tampoco a muchos, aunque llevaban la prenda, tampoco llevaban el casco marcado con las letras del casco porque sacaban el casco con la placa de otra moto y por eso les era inmovilizado y le hacían los comparendos. A otros no portaban la licencia, en su gran mayoría manejan sin licencia de conducir. Otros no portaban la revisión técnico-mecánica o la tarjeta de propiedad que acreditara la legalidad del vehículo. Por eso fueron inmovilizados el viernes en la noche, el sábado en la madrugada y el sábado en la noche también en diferentes operativos. Se van a continuar realizando estos operativos porque ya la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Policía Nacional Seccional Tránsito y Transporte van a firmar el convenio que permitirá a la policía hacer comparendos en cualquier situación. Ahora veamos, vamos primero a cómo es que debemos comprar los repuestos de moto, los repuestos para cualquier marca de moto, originales, más baratos. Aquí, en Almacén Solo Motos, la 21, en la carrera 21, calle 41, esquina. Y en Almacén C-Motos, en la avenida Quebrada Seca, carrera 13. Diga en cualquiera de los dos almacenes que va de parte de José Verázquez, no vaya a comprar otra parte porque si usted compra en otra parte, no apoya al defensor de los motociclistas, que es el único que está peleando en esta ciudad y que ha puesto el dedo en la yaca para que no nos vayan a meter prohibición de parrillero. Si ustedes no me apoyan a mí y si ustedes no apoyan a los que me patrocinan a mí, con toda seguridad que yo voy a dejar, no voy a pelear que metan prohibición de parrillero y que metan cuanta restricción en Piedecuesta, en Girón, en Florida Blanca y en Bucaramanga. Pero lo más grave es que no la metan en Bucaramanga, porque si la meten en Bucaramanga, nos vamos a fregar. Entonces, todos a comprar los repuestos originales para Suzuki, Auteco, Honda, AKT, Yamaha, en Almacén C-Motos, en la Avenida Quebrada Seca, Carrera 13, y en Almacén Solo Motos, La 21. Seguimos en impacto. Saludo motero para los que siguen con nosotros. 34 ladrones de celulares han sido capturados en lo que va corrido del año. Además, se han recuperado 28 celulares en el último operativo y le cayeron a cuatro establecimientos que vendían celulares robados o que le adulteraban el email, el email, que también les cambiaban el software. A muchos computadores decomisaron también otros equipos con los que se adulteran los celulares. Desarticulada la banda Los Chinches, que se dedicaba al hurto de celulares a través de la modalidad El Raponazo y posterior venta en los locales comerciales. Fueron 34 capturas en flagrancia por denuncias de la comunidad que momentos antes fueron objeto de este delito. Se recuperaron 28 celulares dentro de esas capturas. Se hizo un allanamiento a un centro comercial donde llevan celulares. Se hace un allanamiento. De este allanamiento sale una captura. Se recuperan 10 celulares dentro de ese local. Y se incautan 95 celulares que no presentaron documentación ni que sustentaron por qué permanecían en ese local. Las 34 capturas en flagrancia ya fueron presentadas ante las autoridades competentes porque fue un hecho en flagrancia, un hurto calificado en flagrancia. Ya a los jueces le definirán su situación jurídica. Y los otros tres fueron los capturados o la banda desarticulada, los chinches, que también fueron presentados ante las autoridades judiciales que le dieron medida intramural. Mediante el plan Mercurio II, que empezó a operar la policía del área metropolitana de Bucaramanga, desde el 12 de mayo, se realizó un rastreo de celulares reportados como robados por medio del e-mail. 38 display, esto es por un costo aproximadamente de 76 millones de pesos. Y a 1.870 personas fueron requeridas para verificar el e-mail a través de esa página para determinar si esos celulares que llevan fueron objetos de algún hurto. En lo que va corrido del año 2016 se han recuperado cerca de 500 celulares y se han efectuado 140 capturas. Bueno, qué bien, excelente operativo contra el robo de celulares. Y hay personas que así no se roben el celular, pero se lo encuentran botado y no lo entregan a la policía, se van a llevar una sorpresa grandísima. Porque si la persona reporta el celular y a usted lo llegan a encontrar con ese celular, a usted lo puede meter en un problema, porque es como si usted se robara el celular. Lo mejor es que usted entregue el celular a la policía, pero no lo entregue así, tome policía, porque el policía también puede resultar siendo un ladrón. Entonces, lo mejor es que lo entregue y que le haga un acta de recibo de que usted entregó ese celular que se lo encontró. Es peligroso hoy día tener celular. Muchos han caído, muchas de esas personas que han capturado, resulta que los han capturado porque tienen un celular que no es el de ellos y que no reportaron ni que aparece como robado. Porque la persona que perdió el celular lo denunció como extraviado, como robado. Y entonces usted se va a meter en un gran problema. Por eso es mejor. Así que usted no se robe el celular, pero se lo encontró, es mejor que lo devuelva, porque usted no sabe en qué lío jurídico se puede meter fácilmente. Así es de que pila, ¿no? Saludamos a una bella mujer, la bella paisita Caterine, que es una persona con un sentido social grandísimo. Además, bien bonita que es esta mujer, Caterine y la paisita, no recuerdo el apellido, bueno, que me lo diga. Y qué bonita la camisa, claro, si tengo la camisa del Medellín by Week, Colombia, dice aquí. Aquí están los edificios de Medellín. Aquí estaban, en este lado está, ¿qué? Con la otra cámara, ¿no? La otra cámara es que me ve bien. Ah, con esta. Aquí están los, ¿qué? Los cable, ¿cómo se llama eso? Los metrocable de Medellín. Sí, el metrocable de Medellín, vean. Todo esto es el metrocable de Medellín que atraviesa la ciudad. Y por aquí está el metro también. Bueno, es una cuestión bastante hermosa esta camisa. Medallo, claro que sí. Claro que sí. Pero dígame el apellido porque no lo recuerdo. Saludo para Javi Alviares. Javi Alviares es una hermosa diseñadora de modas, ingeniera industrial, que nos está viendo en este momento en San Antonio del Táchira, Venezuela. Muchas gracias. Saludo para esta bella mujer que Dios quiera, que se abra la frontera venezolana para que ella pueda demostrar su talento. Ella tiene el reto muy grande de vestir a la señorita Norte de Santander, la mujer más bella del Norte de Santander, que va a representar a las mujeres norteñas en el reinado nacional de belleza en Cartagena. Esta mujer, Javi Alviares, pues hombre, tiene talento grandísimo, pero está truncado. Saludo también para Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira, que nos está sintonizando. Muchas gracias a su esposa Yurley y a su hijita, que también nos está sintonizando en este momento. Para mi amigo Álvaro Vargas, en San Cristóbal, organizador del encuentro de motos de alta cilindrada de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Lo mismo que para Desiree Page, que también es organizadora. A Carlos Radio, por supuesto, que es el animador oficial de los eventos en la frontera, en Venezuela. Mi amigo Carlos Radio. También saludo motero para Carlos Maldonado. Y para el médico de Colón, San Juan de Colón, Coloncito, perdón. No San Juan de Colón, sino Coloncito. A mi amigo el doctor Miranda, Julio Miranda, que cumplió años. Lo mismo saludo a esta hora. Para Joan Moret, en San Juan de Colón, concejal del municipio de Colón, que nos está sintonizando. Un motero también en Pedernido, que vamos a ir, si Dios quiere, y ahora en la frontera al encuentro del Vigía en agosto. El Vigía, Estado Mérida. Y vamos a estar también en el encuentro de Coro, el más bello de Venezuela, en Julio, si Dios lo permite. Y está abierta la frontera. Si no, de alguna manera nos vamos por avión. Pero toca ir de Bogotá a Caracas y de Caracas coger a Coro. O sea, hay una vuelta grandísima, pero yo apasionado que soy por los eventos moteros de Venezuela voy a ir. También saludo motero para mi amigo Johnny Santos, organizador del encuentro de Coro. Para el doctor Miguel Barreto, también organizador, junto con el Motoclub Médano, del cual soy parte porque ellos me hicieron socio honorario. Tengo las camisas, tengo los parches, los chalecos de Motoclub Médano de Coro. Lo mismo tengo el de Motoclub Independiente Biker, de la Isla Margarita, de mi amigo Félix González, Alfieri Sierra, Perros Nómadas, también de Juan Carlos Cárdenas. Y los amigos de Por la Mar, Motoclub Por la Mar, en la Isla Margarita, que también me hicieron socio honorario. Lo mismo que los amigos de Varinas, Llaneros de Varinas, que me hicieron socio honorario del Motoclub de los Llaneros de Varinas. Lo mismo quiero saludar a los amigos de Barquisimeto, que también son especiales. El Motoclub Mérida, José Luis Almeida, el Miker Mérida, el Team Mérida. Muchas gracias, José Luis Almeida, del Venezuela, organizador de ese gran evento en la capital más bella que tiene Venezuela, Mérida, fría. Saludos, Jari Alviares, bella mujer que nos está sintonizando. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo fue que estas cuatro viejas se agarraron a pelear. Resulta que... Venga, eche las imágenes y aquí le voy a decir lo siguiente. Bueno, esta señora que está agarrando la de falda larga está apartando a uno de los tipos que estaba defendiendo a la señora de blanco. La señora de blanco la acusan de haberse robado el bolso de la señora o de la muchacha de jean. Todas las viejas estaban borrachas, la muchacha de oscuro y camiseta blanca que está sentada en el andén. Y la de la camisa, la de la falda larga que está clave, la mecha ahí, agarró a la de blanco y la mecha uno y luego también arrastró a esta. Mire cómo la arrastra, vea. Arrastra ánticamente a las dos viejas, vea eso. Vea eso. La dejó casi en pelota. Qué ochornoso incidente. Pelea de viejas, porque acusan a la mona y a la otra, la de pantalón blanco, de haberse robado el bolso a esta de pantalón negro. Lo cierto es que eso ocurrió, como ustedes pueden ver, sobre la vía saliendo de Chabela, de la discoteca Chabela el pasado fin de semana. Qué mal que esa discoteca a veces también se pasa de calidad porque no saben admitir a la gente. Allá va uno de prepagos hasta focurujas para arriba, terrible, grave. A mí no me gusta porque allá va gente muy bien, gente elegante. Y el administrador es una gran persona, pero vea. Qué borraché, escuchemos lo que dicen las viejas. Sí, cállate. ¡Qué caro que quieras, adiós, adiós! ¿Qué haces eso, con el medio? En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santantiniana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Bueno, quiero saludar a los pastores de las iglesias cristianas que nos están sintonizando. Al pastor de la Iglesia Verdad y Vida. Esa iglesia queda en el barrio La Universidad. Barrio, aquí voy a apuntar una vez, Universidad. Se llama el pastor Darío, perdón, el pastor Benjamín Arismendi. Voy a apuntarlo bien, una vez que no se me olvide, carajo. Benjamín Arismendi, el pastor de la Iglesia Verdad y Vida del barrio La Universidad. Arismendi, carajo, me robó la profesora casi que no lo copió bien. También quiero saludar a esta hora al pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Centro en el barrio Gaitán. Se llama Elías Mojica. Al pastor de Vida Amundante, de la Iglesia Vida Amundante. ¿Quién es el pastor de la Iglesia Vida Amundante que se me perdió por aquí? Ay, bendito sea Dios. Vida Amundante de Provenza, el pastor Juan Carlos Benítez, por supuesto que nos está sintonizando a esta hora. También a los sacerdotes de la Iglesia Católica, al pastor Horacio, perdón, al padre Horacio Carreño. Al mi amigo, el gran cura amigazo que tengo en el barrio, creo que debe estar en el barrio San Antonio del Cardizal. El padre Juan de Dios Mayorga, saludo motero, padre Juan de Dios. También al padre Jorge García, el cura que mueve estar y usted, no padre, muchas gracias. Y saludo para todos los amigos que nos siguen viendo a esta hora. Ahora, recuerden ustedes que si queremos comer algo rico, debemos ir a Carbonileña a almorzar de lunes a viernes. Porque en Carbonileña usted almuerza delicioso. Punta de anca, chatas, filete de pechuga o lomo de cerdo de lunes a sábado. Carne de res y de cerdo de media libra, también pechuga de media libra. Hay hamburguesas al mediodía, hay hamburguesa mixta, hamburguesa especial. Todo en Carbonileña, Parque Turbay. Seguimos. Este taxista que ustedes van a ver a continuación estaba borracho cuando agredió cobardemente a su esposa, a su exmujer, a la mujer que le dio vida, a la mujer que le entregó la juventud, a la mujer que le crió los hijos. Ahora, ese viejo sinvergüenza, borrachín, desgraciado, miserable taxista, ¿será que va a tener el apoyo de sus hijos para que vayan al menos y lo visiten a la cárcel cuando él les mató a la mamá cobardemente de varias puñaladas mientras la señora dormía? En esta vivienda del barrio Villalena, en el norte de la capital santandereana, fue asesinada doña Alba Lucía Costa, de 49 años. Al parecer, su exesposo, con quien ya no convivía, pero compartía el mismo techo, llegó a la casa después de su jornada laboral como taxista. Y tras tomarse unos tragos, se produjo una discusión. Ella, por evitarse, fue a la habitación y, sorpresivamente, el individuo la siguió y le propinó varias puñaladas. La verdad fue que, supuestamente, esto le apuñalaron a la señora y no más, pero no supe más. No, él era trabajadora y vecina abuela ahí, porque él era abuela afuera. Lo que sí nosotros no nos dimos de cuenta fue cuando el hecho, porque él, como se encerraron adentro, nosotros no supimos nada. Cuando ya nos dimos de cuenta, cuando nos dijeron, es lo que, ya, hacía rato que ya la había jodido a él. No tenía por qué asesinarla de esa manera. Si ella era una señora trabajadora, buena, y dedicada a sus hijos, no tenía por qué matarla de esa manera. Que no vaya a dejar libre. Que le caiga todo el peso de la ley. Pese a la persecución de la policía, no se logró la captura y el hombre se presentó voluntariamente, pero no aceptó los cargos. No obstante, el juez decidió dictarle medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, por las contundentes evidencias sobre el sangriento suceso. Un ciudadano agrede a su compañera con arma blanca y le produce casi de forma instantánea a la muerte. Se hace ya la identificación del sujeto, se implementa un plan candado con todas las características de él, inclusive la red de apoyo nos colaboró mucho. Ante esta presión, el sujeto toma la decisión de presentarse ante la policía, ya fue presentado ante la fiscalía para que le resuelva su situación ante este lamentable hecho que llevó, que condujo a la muerte a su compañera permanente. Hoy los familiares de la mujer le dieron el último adiós y no ocultaron su dolor, tristeza e indignación por el vil y salvaje asesinato de su ser querido, de quien destacaron su sacrificio y trabajo negado por sostener su hogar. Muy trabajadora, especialmente para la que le cortó, que le pagó la vida a él, para él, era la portadora, como un cuento, porque ese man pues, como un cuento, no trabaja, pues una, sí, como hermana, verdad, una mujer muy trabajadora y mujer joven, chava para adelante, muy comunitaria. Se espera que en todos estos casos de feminicidios ocurridos este año en el área metropolitana de Bucaramanga se produzcan condenas ejemplares a los asesinos. Dios quiera que a este Dios sinvergüenza en la cárcel me lo reciban muy bien, porque allá me le dan un tratamiento súper especial, que lo pongan a dormir en la carretera, que cuando esté durmiendo en la carretera le tienen agüita, cuando esté ahí bien profundo, que lo jodan, le hagan lo que sea, para que aprenda este miserable cómo es un hogar, cómo es tener una esposa trabajadora, que es vivir bien, vivir en paz y tranquilo los últimos días de su vida, pero no supo contenerse y el trago no lo dominó, no fue capaz de dominar el trago ni la ira tampoco. Además, aquí se evidencia la falta de Dios, la falta de que Dios esté en medio de los esposos, en los hogares, que Dios esté en medio de los hijos, que los hijos respeten a los padres, que los padres también respeten a sus hijos, que el esposo respete a su mujer y la esposa también respete a su marido. Y qué bonito esa charla que se dio en la Iglesia Cristiana Casa de Sobre la Roca. Y muchas gracias a todos los amigos que asistieron allí de la Iglesia Cristiana Integral, bueno, que no pertenecían a la Iglesia, pero que fueron nuevos invitados por el programa Impacto con José Velázquez. Muchas gracias. Voy a saludar a los taxistas, por supuesto, a los taxistas que están en la sintonía. ¿Quiénes son los taxistas que nos sintonizan? El taxista Bruno Tolosa, de Taxi Bucarica. Saludo, Motero, me hizo hoy allá en Conucos. También saludo para mi amigo Pablito Vargas, el zapatero de Conucos, frente a la clínica Chicamocha y Famisanar, ¿no? Sí, Famisanar, que están en la sintonía. También al taxista Miguel Sepúlveda, Oscar Afanador, a Raúl Morales, del Taxi 207, que nos está sintonizando. A favor y en contra de la marcha contra la marihuana fue lo que hubo este fin de semana. Pero yo, déjenme decirles, yo no estoy de acuerdo con la marihuana ni con los marihuaneros, ni siquiera con el uso terapéutico de la marihuana, porque con el cuentico del uso terapéutico la legalizan para que ahora en la casa hay papás, hay familias enteras en el barrio comuneros que yo he visto. El papá fuma, la mamá fuma y los hijos fuman y prácticamente se reúnen a fumar. Y un hijo es el jíbaro que le vende la droga a todo el barrio, increíble, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por eso la marihuana, que la van a legalizar o que la legalizan, estoy grave, estoy indignado contra el senador Juan Manuel Galán Pachón, el hijo de un santandereano, Luis Carlos Galán, que propuso la legalización de la marihuana con fines terapéuticos. Y vea cómo soplan esos tremendos tabacos en la marcha. El pasado domingo 22 de mayo se realizó en Bucaramanga una marcha a favor del uso de la marihuana, impulsada por un movimiento denominado Pro Canábico, quienes por diferentes calles alentaron lo que para ellos es una planta de mucho valor. Y lo que queremos es reivindicar los derechos de los diferentes usos de la marihuana, entonces estamos hablando del uso medicinal, el uso recreativo, el uso industrial, el uso espiritual y el uso psicoterapéutico. Vuelve a ponerse en la mesa de muchos hogares la discusión sobre si se prohíbe o no la marihuana. Totalmente en contra. Yo creo que uno de los problemas más graves que hubo en el país fue cuando le dio por autorizar la famosa dosis personal. Se ha visto mucho el abuso de que hay muchas culturas y los jóvenes a veces lo hacen donde hay comida, donde hay gente que perturba y ya sabiendo de que los están perjudicando. Sin embargo, y bajo la misma ley, la marihuana es un elemento que de forma legal se puede fumar. Existe un famoso fallo del magistrado Carlos Gaviria Díaz, que ya falleció, que es la sentencia C-221 del año 1994, que tumbó a parte o declaró inexequible la ley 30 del 86 del Estatuto de Estupefacientes. Ahora, por ejemplo, no es punible llevar 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína para consumo personal. Según Sergio Toledo, al país no le falta castigar el consumo de dicha planta, sino más bien aportarle a la misma educación. De acuerdo al entorno familiar, de acuerdo a la educación, lo importante es educar y no reprimir, porque ya llevamos 60 años matándonos por diferencias que podíamos discutir y conciliar, y en vez de reprimir hay que educar. A raíz de esta libertad y al conocer la queja de quienes deben aguantar el aroma de la marihuana en espacios públicos y muy cerca a sus residencias, aún en contra de su voluntad, surge la pregunta, ¿Por qué si en un parque se prohíbe el consumo del alcohol, no se prohíbe en ningún momento el consumo de marihuana? Mire, eso es totalmente normativo y la policía acata lo que despiden las altas cortes. Está permitido el consumo, la dosis personal, inclusive hay una nueva sentencia en la corte que si esa persona requiere más de ese engramaje, porque es una persona enferma, la policía no puede actuar porque es una persona enferma. A raíz de la marcha de este domingo, se conoce que diferentes grupos están convocando a través de las redes sociales marchas para exponer su postura en contra sobre el consumo de la marihuana. Bueno, grave, ¿no? O sea que usted ya no se ponga a llamar a la policía porque al frente de su casa está fumando marihuana, porque la policía ya no puede hacer nada, lo dijo el mismo comandante y lo dice la misma ley, entonces, baila. Nos jodimos los ciudadanos, ¿por quién? Por culpa de un senador liberal, santandereano, ¿hijo de quién? Nada menos que de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien debe estar revolcándose en la tumba porque su hijo traicionó a los ciudadanos del buen comportamiento, de las buenas maneras, las buenas costumbres de los santandereanos. Porque su hijo Juan Manuel Galán Pachón fue el autor y ponente de ese proyecto de ley que hoy ya se convirtió en ley de la República para el uso de la marihuana. Terapéutico, pero nadie sabe que eso es terapéutico, ahora sí ya. O sea que si están trabándose para meter cuchillo o robar un celular o atracarlo o orinarsele a usted al frente de su casa o hacersele popó en la reja de su casa o en la puerta de su casa, lo van a decir entonces, o si un tipo degenerado de esos le mete una puñalada a otro y lo roba marihuanado, entonces dice que estaba enajenado y que el hecho de que esté marihuanado no pueden judicializarlo porque pobrecito no tuvo la culpa. Igual que el desgraciado que le metió ácido en la cara a Natalia Ponce, la hija de una santandereana en Bogotá, Natalia Ponce León. Ya dice que es inimputable, o sea que no le pueden dar ningún cargo y al tipo lo tienen que liberar, mandar para la casa para que eche ácido a otro porque en cualquier momento le da el marihuanado o empepado o drogado por tirarle ácido en la cara a la mamá o a otra mujer o a una vecina. Qué peligro para la sociedad, por Dios, por culpa de estos miserables senadores de la República que lo único que hacen es daño con sus malditas leyes. Qué mal, vea, teníamos una actividad, tenía que promover una actividad de recolección de agua que se va a realizar muy pronto, pero resulta que quedaron de enviarme la publicidad y aquí no me ha llegado nada. Si mañana no me llega, lo siento, pero si no me llega antes de las 3 de la tarde, cuando yo termino de montar el programa Impacto para traerlo aquí a TVC, lo siento, pero no voy a promover ninguna actividad. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Miremos cómo mataron a Pocholo en una caseta entre el barrio Kennedy y Olas. Pocholo era un vidriero, había estado en la cárcel, estaba bien, era muy servicial, dice que era un buen amigo, dijeron las personas que lo conocían. En este sitio sobre la vía del Café Madrid, entre el Kennedy y Olas Bajas, fue ultimado del popular Pocholo, quien presuntamente se encontraba departiendo en esta caseta cuando dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, sin mediar palabra, le dispararon en varias oportunidades. Pues realmente Pocholo, Pocholito era un gran amigo, yo lo conozco desde hace muchos años, prácticamente nos criamos los dos y realmente pues un muchacho trabajador trabajaba en esta vaina de la vidrería, marquetería y realmente pues ayer le ocurrió una cosa trágica que realmente nos conmueve a toda la gente de aquí de la comunidad porque lo estimábamos mucho. Pese a que la policía llegó al sitio de los hechos, los hombres huyeron y casi agonizando, Pocholo fue llevado al hospital local del norte, donde por la gravedad de las heridas dejó de existir. Resulta que tengo entendido que a él lo mataron ayer fue porque él estaba tomando una gaseosita en la caseta que está el sector de abajo, subió un reconocido de pronto despendedor o no sé, y es que les pidió vicio, pero ellos como no estaban tomando gaseosa entonces él subió su seguramente trabajo, no sé, hizo los disparos, realmente pues el muchacho ahí quedó, lo mataron. Al parecer Iván Cartagena, alias Pocholo de 49 años, había pagado una condena por homicidio y su asesinato obedecería a móviles relacionados con ajuste de cuentas. En Motos y Motos, compra tu Boxer ZT100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero. A esta hora quiero saludar a Adriana Suárez y a Gloria Suárez en el barrio El Porvenir. También a Carlos Rueda que nos está sintonizando. En Giron, en Villa de los Caballeros, a Blanca María. Blanca María Suárez que nos sintoniza. Y también quiero saludar a las excelentes mujeres que trabajan en la clínica Chicamocha, atendiendo a la gente que es los más jodidos porque llega uno estresado, afanado. Pero estas señoras tienen un don de Dios muy grandísimo que Dios me las llene de mucha paciencia, de mucha sabiduría y de mucha templanza porque a veces nosotros los seres humanos somos pasados. Llegan gente a ofenderla, pero ellas se aguantan todo con tal de servir a los demás. Ella se llama, por Dios, por Dios, ¿dónde tengo esta mujer? A Silvia, pero espéreme que aquí yo la tenía bien apuntada, hombre. Ay, señor. Bueno, yo la tenía Silvia aquí, quería saludarla, pero ni modos. A Daniel García, también nos está sintonizando en Zapamanga, quinta etapa. Bueno, son esas mujeres hermosas de la clínica Chicamocha que de verdad les ofrezco unas disculpas enormes porque debía haber apuntado bien el nombre de ellas y no lo hice. Ah, que falla. Bueno, Silvia es una de ellas en la clínica Chicamocha en Conucos. Muchas gracias. Pablito, atiéndamela ya, de vez en cuando yo me iré un tinto porque es una mujer muy colaboradora. El jardista que conduce con un solo brazo la de ejemplo de superación a muchas personas que tenemos todos los brazos y a veces tenemos una moto y nos da miedo salir o nos da pereza o somos tacaños para salir. Por eso yo también, aquí es un homenaje también, aprovechando la imagen de este jardista que maneja con un solo brazo su moto, a otro amigo que en Bucaramanga con casi 60 años y maneja también la moto con el solo brazo izquierdo porque no tiene el brazo derecho, mi amigo Jaime Carreño que vive en el barrio Estoraques. Este es un homenaje para él. Un saludo para ese gran amigo que se llama Jaime Carreño, el jardista, que está en sintonía también. Muchas gracias. Vamos a mostrarles a continuación, ¿tenemos pauta? No, primero no. Vamos a mostrarles cómo es que usted debe requerir el seguro obligatorio cuando se le vence, a usted por lo menos se le venció y está andando con el seguro obligatorio vencido. Y de pronto mañana lo pescan en un retenso. No, hombre, no lo deje pescar, vaya allá mismo o llame ya al 683-2500, abierto a las 24 horas, SOAT original, en el grupo manejar, en todas las sedes, en Florida Blanca, en Pidecuesta y Girón, pero llame al 683-2500 para que averigüe cómo es y usted puede adquirir este seguro en manejar, el seguro obligatorio y también aprender a conducir la licencia de conducción para carro particular por solo 600 mil pesos, aproveche. Mototaxismo es un negocio de los aprovechados, que tiene varios motos y las adquilan como un tipo que estuvo preso, que no sé cómo consiguió la plata, lo cierto es que el tipo compró como unas 10 motos de esas baratas, de esas de 3, de 4 millones, de 2 millones y las alquila para que hagan mototaxismo. Y hay tarjetas de esas, ya se las hemos mandado al director de tránsito y todo. Y como muchos inversionistas han comprado cualquier cantidad de motos y las alquilan a 20 mil pesos el día nomás. Imagínese usted, por eso se ha incrementado tanto la piratería, pero es un negocio de unos aprovechados, dice que inversionistas, es una necesidad de trabajo de las personas que tienen necesidad de conseguir el alimento para su familia y no consiguen empleo, es una solución al transporte para las personas que están lejos en los barrios y no los pueden llevar los buses ni los taxis. ¿Qué es el mototaxismo al fin? Este informe de Oro Noticias del Canal Tron. ¿Es el transporte informal realmente una necesidad laboral? ¿O es un negocio disfrazado por parte de algunas personas que utilizan varias motocicletas para hacerse lucro de la necesidad de los demás? ¿O es un tema realmente de seguridad? Oro Noticias ha hecho un recorrido por los municipios del área metropolitana para conocer algunas de las experiencias vividas de los mototaxistas y también incluso de los mismos gremios organizados sobre esta problemática que hasta el momento en ningún lugar del país ha tenido una solución. Luis lleva en este oficio cinco años y dice que el mototaxismo nunca dejará de existir aunque las autoridades de tránsito y policía sigan realizando operativos. La falta de un empleo estable y los altos costos del diario vivir no dejan otras opciones de trabajo para llevar alimento a los hogares de muchos hombres y mujeres desempleados. Pues la verdad de ese trabajo dependemos muchas familias, ¿sí me entiende? Y pues antiguamente nos venían dejando trabajar, ¿sí? Pero ahorita sinceramente tenemos una persecución. Sabemos personas de que tenemos tres, cuatro, cinco, hasta diez partes, ¿sí me entiende? Simplemente nosotros qué hacemos, no le hacemos daño a nadie, lo hacemos para sobrevivir, para el sustento de nuestra familia. Y es que en esta situación se encuentran profesionales desempleados, madres cabeza de hogar, adultos mayores reinsertados y desplazados que afirman que aunque el producido no es el mejor, sus ingresos alcanzan a veces el salario mínimo con un promedio de 40 mil pesos diarios o más, según las carreras que realicen desde las cuatro de la mañana hasta las once de la noche. En pie de cuesta, los mototaxistas han buscado alternativas para asociarse, pero dicen que tratarse de una actividad ilegal han tenido dificultades para lograr acercamientos con los gobernantes de turno para buscar una medida que les permita a ellos trabajar, no ser perseguidos y suplir la carencia de transporte público donde taxistas y conductores de buses nunca llegan. Nosotros hemos tratado de organizarnos muchísimas veces, tuvimos una asociación que al principio se llamó Asociación de Motorizados de Pie de Cuesta, luego nos unimos a un sindicato nacional que hay en Colombia que se llama ZUNCOL, Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores de Colombia. Hemos intentado organizarnos muchísimas veces, pero a causa de la persecución policial nos fue imposible, porque por ejemplo los que éramos representantes, nosotros asistimos varias veces a los consejos de movilidad exigiendo nuestros derechos y le hicimos varias veces al consejo para que le hiciera la proposición, para que hicieran la proposición al presidente de la república para que tomara una posición respecto al tema, pero ni siquiera eso fueron capaces de hacer. De hecho, algunos usuarios de este servicio consideran que este medio de transporte es bueno y que no hay que verlo de manera negativa. ¿Usted considera que transporte informal, aunque es considerado como ilegal, es en cierta medida positivo para la comunidad pie de cuesta? Pero es el único transporte que lo lleva a uno hasta la puerta de la casa y no le cobra más de lo que vale la carrera. Esos muchachos no le hacen ningún daño al municipio, al contrario, nos están dando un buen servicio. Entonces, ¿por qué tenemos que atropellarlos, ni mucho menos? Déjenlos trabajar legalmente. Sin embargo, para las autoridades este fenómeno sigue siendo un tema de seguridad ciudadana y para los transportadores formales una situación que los está llevando al borde de la crisis económica para sus hogares. Me he visto afectado porque el trabajo ha disminuido bastante, notoriamente. Y a pesar de eso, pues, todo el gremio taxista estamos perjudicados. De alguna manera, se ha bajado bastante el trabajo. Nos tiene perjudicados. No, ya para ellos es un negocio. Ya nos tienen, las rutas no las tienen, pero ya prácticamente las están acabando. No hacemos nada nosotros vaciando para arriba y para abajo vacíos. El negocio y necesidad laboral a la vez porque todo el que está trabajando en eso lo convirtió en negocios y es una necesidad del que trabaja. Grave, grave la situación con esas personas. Grave, grave porque el mototachismo está acabando el transporte formal, es cierto. Pero es que el mototachismo es un producto de la corrupción, del pésimo servicio de la plata que se robaron de Metrolínea. Lo que dijo el alcalde Rodolfo es muy cierto. Entonces, el alcalde Rodolfo no va a atacar a la gente hasta tanto no se tenga un servicio para que la gente pueda transportarse hasta sus casas en un transporte bien y que les salga más caro irse en una moto que irse en un transporte público, en un bus, en un servicio de Metrolínea. Dios quiera, el alcalde pues tiene muy buenas opiniones, buenas opciones y Dios quiera que así sea. En el nombre del Señor. Saludamos a esta hora en Montería al Ricardo, perdón, a los Juan Carlos Núñez de Motoclub, Racer Motoclub de Montería que nos está sintonizando a esta hora. Veamos ahora cómo, a propósito del alcalde Rodolfo, mire lo que dicen los concejales liberales. Ellos no aceptan. Henry Gamboa, el presidente del consejo y toda esa manada de liberales, no todos, claro está de los liberales, son torcidos, pero la mayoría de esos concejales sí y han pedido mermelada y como el alcalde no les ha dado y de un comienzo les dijo que no les iba a dar, entonces el plan de desarrollo del alcalde Rodolfo Hernández no le sirve. ¿Qué no? ¿Qué no le sirve? ¿Qué por qué no vas a colo de la seguridad? Decía el pastorcito mentiroso que René Garzón que le está quedando grande la seguridad y toda esa gentusa que no hicieron nada cuando el Partido Liberal mandaba duró 20 años, 20 años y no hicieron un carajo por Bucaramanga. Ahí hay gente que en este momento votaron por los liberales y siguen apoyándolos a ellos con sus comentarios en contra del ingeniero Rodolfo porque se quedaron mamando, porque no hicieron algo bueno por la gente, porque no construyeron, porque en vez permitieron que se robaran tanto a Bucaramanga y yo les aseguro que esos concejales no van a salir elegidos concejales de Bucaramanga y ustedes cuidado en las elecciones van a votar por el Partido Liberal porque ustedes serán los primeros jodidos para si eligen un congresista liberal o eligen un alcalde o un concejal liberal en las próximas elecciones a consejo o asamblea. Tengan mucho cuidado porque si no aquí se daña lo que empezó a hacer el ingeniero Rodolfo. Continúan las rencillas entre los concejales liberales y la minoría. Según declaraciones por parte del concejal John Claro, no se les está dando la participación en las plenarias. No han contado con la anuencia, en este caso el Partido de Alianza Social Independiente, comunicados que rondan, digamos, con la falsedad. Le comento uno, aquí tengo un comunicado oficial del Plan Municipal de Desarrollo donde el Consejo de Bucaramanga a nombre de todos los 19 concejales dice que los 19 concejales que el señor alcalde excluye a la población en discapacidad cuando eso no es cierto. Realmente el reclamo no es porque no nos den la palabra, el reclamo es porque centremos en el debate en lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo, porque estas sesiones extras son para debatir el Plan de Desarrollo. Otras de las supuestas irregularidades que denuncian algunos concejales es el tiempo que emplea el presidente del Consejo para convocar a las plenarias, pues según lo expuesto se está informando una hora antes. Pero, ¿qué opina la bancada liberal? La convocatoria, el reglamento interno determina que una hora antes puede el presidente convocar. Eso está dentro del reglamento y si el presidente y la mesa directiva así lo determinan, pues nosotros tenemos que acogernos a ese tema. Los concejales, los servidores públicos estamos las 24 horas con disponibilidad para el trabajo y también para tener preparados los temas. En este momento sabemos que el Plan de Desarrollo tiene diferentes temas, seguridad, salud, vivienda, convivencia ciudadana, todos esos temas. Le toca a uno estar preparado en los temas que considera que es fuerte. Según el Consejo, si continúan dilatando las plenarias del Plan de Desarrollo Municipal se aprobaría por decreto. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña, Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol, asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña, Parque Turbay Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar un moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje, escoge la que más te guste Kawasaki o KTM, accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata, motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto defensor de la familia de transporte saludo motero para los televidentes que a esta hora están en la sintonía los operativos del tránsito el fin de semana la captura del violador en uno de los baños públicos del coliseo de Pamplona del coliseo Chepe Acero de Pamplona un tipo que justo en el preciso momento en que estaba intentando o había violado a una niña la gente lo amenazó mejor dicho lo acorraló y si no es porque llega la policía y lo mata a los viegas y también la pelea de las mujeres borrachas en la madrugada en la puerta del sol amaneciendo el domingo en la puerta del sol en el sitio Chabela porque una de ellas le robó el bolso a otra y salieron las amigas de las ladronas a defenderla y las amigas de la robada también a defenderla estas cuatro mujeres se trenzaron en una riña en un establecimiento comercial del sector de la puerta del sol en Bucaramanga el hecho se habría presentado esta mañana como consecuencia de un presunto hurto del que habría sido víctima una de las implicadas en la confrontación un presunto violador fue capturado por las autoridades en el poliseo Chepe Acero de Pamplona al parecer el hombre habría abusado de una menor en el interior del escenario deportivo de la ciudad Mitrada uniformados de la policía y el ejército debieron intervenir para sacar al sujeto que iba a ser linchado por los asistentes al lugar y continúan los operativos de la policía y la dirección de tránsito de Bucaramanga contra los infractores de la norma en la capital santandereana especialmente los motociclistas en las horas de la noche los controles se mantendrán sobre todo durante los fines de semana que hagan buenos operativos de verdad porque especialmente de requisa más que empezar a molestar a la gente por papeles que se veía que se hicieran con la policía de requisa sorpresa mire me gusta que en una esquina en cualquier esquina de cualquier barrio en una calle por donde transitan muchas motos o mucha gente van pasando gente a pie los policías van requisando que bien iban pasando gente en la moto oiga hay tipos armados en moto se metían y los cogieron gente que va en carros y también los requisaban que bueno lo que eso que hace la policía así queremos que haya la policía pero no que se la lleguen a montar a la gente en tanto operativo para verificar documentos sino requisa 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 porque hay mucho traco mucho robo y los robos se están presentando después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche según el comandante policía ¿por qué? porque los policías a las 5 de la tarde ya quieren irse para el comando a llenar el informe del día de lo que pasó de lo que hicieron de los casos que atendieron a llenar la bitácora pues a entregar la pistola a entregar el armamento en eso se tiran haciendo cola porque todos llegan casi al mismo tiempo y el armerillo tienen que ponerlos a hacer cola entonces se tiran casi una hora haciendo la la entrega de las armas y el los informes y a las 6 y media de la tarde ya tienen que formar para que a las 7 de la noche se vayan para la casita entonces esa es la obra que aprovechan los ratas para robar para atracar ¿por qué? porque no hay policías en las calles entonces quieren juagarse el mugre prohibiendo el pardillero dicen que porque hay mucho robo sí pero robo hay porque no hay suficiente policía en las calles a esa hora qué vaina bueno la inseguridad es por falta de más patrullaje de la policía dicen los habitantes del barrio y dicen los habitantes de todos los barrios de Bucaramanga y de la zona céntrica todos decimos lo mismo ¿por qué? porque hay policías que sí patrullan la moto todos los carros y las sirenas tan bonitas y uno no sabe si el policía va con los vidrios arriba escuchando música dándose la cabeza porque las patrullas pasan con aire acondicionado pero no paran a requisar a nadie solamente están pasando por la ciudad están bonitos ¿no? en cambio hay unos policías que sí requisan a todos los ñeros ven caminando ven a alguien sospello tenga y pira la gente de bien también yo no me molesto porque me requisen y me paren no porque a mí me da una percepción de seguridad de que lo que hacen conmigo también lo están haciendo con otros entonces eso mismo es lo que reclama la gente del barrio Kennedy además que haya que se arreglen las canchas de fútbol que se arregle también el alumbrado público porque a veces la oscuridad es aprovechada por los ratas la presencia de habitantes de calle drogadictos y maleantes se ha vuelto el común denominador en este sector del norte de la capital santandereana según los vecinos no hay día que haya tranquilidad por los robos permanentes los expendios de vicio y otros factores que facilitan el accionar de los delincuentes como las deficiencias en el alumbrado público y el abandono de los parques y escenarios deportivos sí, claro porque los parques están descuidados hay mucho pelado por ahí en malos pasos entonces los niños le ven y le dicen papá ¿qué están haciendo ellos ahí? entonces es mal ejemplo para los niños y la inseguridad que vive ahora en el barrio sí hay poca presencia de autoridad además muy poca presencia de la policía queremos que haya más presencia de policía aquí en el Kenia se están cometiendo muchos robos en moto vienen jóvenes de otros lados a cometer hurtos acá y muy poca policía tenemos un buen CAI pero tenemos muy pocos policías aquí como en el aquí en el Kenia el alumbrado público aquí para 15 con 21 aquí una caseta la piedra eso es muy oscuro pues aquí estamos en una inseguridad pero terrible en estos barrios aledaños del Kenia de lo que es del Kenia de todas las olas altas olas bajas por esta situación tan berraca que tenemos y no hay una seguridad estatal de la policía la llamamos ¿qué sacamos? que aquí pongamos a hacer unas redadas pasan 20 30 policías en una moto pero a nadie le piden papel y no miden antecedentes a ver a quién persona si llevan un cuchillo aquí delante nosotros nos han atracado aquí la 21 con 12 y no pasa nada aquí sigue lo mismo aquí en este sector mejor dicho después de la esto lo dicen la jungla porque aquí es donde se viene todo el mundo como si se ha destrabarse los habitantes los habitantes del Kenia esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto no solo con mayor presencia de la policía sino también con la recuperación del tejido social y el espacio público de la populosa zona del norte de Bucaramanga y realmente a nosotros nos duele que esto esté pasando que deje de haber tanta inseguridad controlar los expendios de vicio lo otro traerle a los niños y a la comunidad espacios donde no se ocupen en el vicio que ellos estén haciendo algo traer por ejemplo cosas recreativas cosas que realmente traigan al sector construcción no destrucción cosas que produzcan cosas que le sirvan a la gente bueno cuando usted quiere ponerse bella o cuando usted tenga un matrimonio cuando usted tenga algo que quiera ver bonita a su mamá a su novia a su esposa pues hombre llévela al atelier peluquería para que le hagan la queratina láser en 3D el alisado permanente cirugía del cabello sin bisturí porque son lisos perfectos no le maltratan el cabello no se lo queman como con las otras queratinas normales o con los planchados en el atelier peluquería asesoría de imagen últimas técnicas en color kit para arreglo de novia manicure pedicure decoración de uñas extensión de uñas y cabello también en el atelier peluquería encuentra usted todo lo que es asesoría de imagen en donde cambio de imagen últimas técnicas de color en la carrera 35 48 96 detrás de los cinemas de cabecera si quiere llame apunte ese teléfono para que pida la cita y no piense que porque es cabecera es tan costoso no lo que pasa es que lo bueno cuesta pero allí no cuesta tanto porque son precios sociales 6 43 75 25 seguimos en impacto voy a saludar a unos televidentes que esto me han escrito y que están en la sintonía saludamos a la señora Beatriz Arciniegas que está sintonizándonos en este momento saludo motero para ella también para Sergio Muni la organizadora del bike with medellín 2016 en el mes de octubre en el puente de octubre donde vamos a ir también saludamos a la Caterina y la paisita y a su mamita que nos están sintonizando a Silvia Silvia Garnica de su papá Pacho Garnica de la perrada de Pacho a Paola Restrepo en Medellín también a Jorge Andrés González en Bogotá a José Barragán un guardia un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela que nos sintoniza también saludamos a Chenam Vanhoek en México que nos sintoniza también a Willy Bide Harley Davidson al alcalde Héctor Mantilla a don Jairo Mantilla en Papeleli al Tuisi Granero Oriental y a todos los muchachos que nos están sintonizando a Jorge Ortiz Gogui también está en la sintonía bueno seguimos rápido porque se nos va a acabar el tiempo carajo que vaina vamos una vez a mostrarles lo siguiente los contratistas abandonaron las obras que se ganaron la licitación para arreglar o pavimentar la vía a García Rovira la vía Curos Málaga y abandonaron la obra o se van a robar la plata estos miserables porque le entregaron se ganaron un contrato el gobierno les pagó el incumplimiento desde el año 2003 el que dejaron votada la obra se los les pagó con un contrato les dio un regalito más por miles de millones de pesos en la costa entonces ¿a qué estamos jugando con el gobierno Santos? quiere la paz pero violentando la gente como la gente García Rovira que ya está mamada y ya está aquí de que sus vías están malas porque dos aguaceros y se dañó la carretera en estas imágenes se observa como las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía entre Bucaramanga y Málaga siguen retrasadas la comunidad de la zona prepara una nueva protesta por esta situación en el punto de la judía donde debería ser construido otro puente como ustedes pueden ver no hay absolutamente maquinaria no hay absolutamente presidencia del personal según el diputado Mario Cárdenas las obras contratadas por el invías para esta carretera solamente avanzan en un 23% cuando deberían ir por lo menos en un 67% según los contratos ¿cómo es posible que tengan acta de inicio de 2013 y mire el avance de obra del 23% y el puente de la judía no hay absolutamente nada no hay sino un contenedor viejo y un baño yo creo que ni han pagado el arriendo del baño y si se someten a hacer un contrato de esa categoría 89 mil millones de pesos que tenemos que reclamar nosotros los garciarrovirense mire la vía como esta parece un río destapado afirmó el diputado que ante esta grave situación los entes de control no han iniciado investigaciones da tristeza yo ante los medios tengo que denunciar que los contratistas nos han quedado mal especialmente SACIR la firma es GAMO ahí se llegan los videos a Oronoticias para que vean cómo está el avance de las obras según el director regional del INVIA César Moreno las lluvias han provocado problemas en los trabajos que se adelantan sobre esa vía pero esto no es excusa frente a los retrasos que se presentan bueno lamentablemente las cosas son así pero Dios quiera que este gobierno no siga siendo tan corrupto y apriete los contratistas así como el alcalde de Bucaramanga apretó a los contratistas que se encargaron de implosionar y tumbar el puente de Conucos o no cumplen o no les voy a dar ningún peso más increíble así lo mismo lo mismo le dijo a los contratistas que están construyendo la obra del mesón de los pícaros porque querían más plata están haciendo los locos y están demorando las obras que será que porque no los de la normal no dejan tumbar los arbolitos entonces no se puede hacer una plazoleta pues para montar un negocio de alguien en vez de terminar la vía rápido y no perjudicar a toda la ciudad por eso el alcalde Rodolfo Hernández se les paró en la raya y lo vamos a apoyar y mañana vayamos al consejo miremos en la página y en los medios de comunicación preguntemos a qué hora es la sesión del consejo para ir a gritarle las cosas a los concejales y aprueben el plan de desarrollo no sean corruptos no sean torcidos porque para eso los eligieron que Dios me los bendiga que tengan feliz noche saludos moteros dos al pecho y uno arriba aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Domino Domino